Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones porque Jerusalén es un punto clave en el conflicto entre Israel y los palestinos. Las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. Miles de personas de ambos lados han perdido la vida y muchas más han resultado heridas en un conflicto que tiene una larga historia. Y mientras se recrudece el conflicto entre Israel y Amas, hay un punto clave que permanece en la centralidad de Jerusalén. Tanto palestinos como israelíes le reclaman como su capital. Por un lado, los palestinos pretenden que Jerusalén Oriental sea la capital de su futuro Estado, mientras Israel ya asume que Jerusalén es su capital, a pesar de que gran parte de la comunidad internacional no lo reconoce. El origen del conflicto en Jerusalén. Según lo establecido por las Naciones Unidas, Jerusalén es una entidad separada sometida a un régimen internacional especial. Sin embargo, el conflicto árabe-israelí en 1948 dejó a Jerusalén dividida en dos, Jerusalén Oeste bajo control de Israel y Jerusalén Oriental controlada por Jordania. Israel declaró toda Jerusalén como su capital, lo que terminó por desatar el conflicto. Seguimos con más información. Me invito a quedarse hasta el final de este video. Suscríbase y activen la campana de notificaciones. Antes de entrar en detalles del viaje, quería notificarles que hablé con el FBI, con el director de actividades contra terrorismo, Bobby Wells. Hablamos anoche y él me aseguró, le pregunté, ¿hay alguna amenaza específica o creíble en algún lugar de Nueva York? Y dijo que no, que no habían encontrado nada. Dijo que si detectaban algo me avisaría y no he escuchado de él desde anoche. Así que hasta el momento no hay amenazas creíbles. El FBI y la policía de Nueva York van a estar atentos a estas cosas. Quiero agradecerle a nuestras autoridades por velar por la seguridad de la ciudad y le agradezco al FBI por estar atentos. Pero el punto es que no hay ninguna amenaza creíble contra nadie en Nueva York o en el estado de Nueva York hasta el momento. Como ustedes saben, yo acabo de regresar de un viaje por Asia. Estaba de viaje cuando esto ocurrió y recorté el viaje para estar aquí. Y ello se debe a que no hay palabras para referirse al horror de lo que vimos el sábado en Israel. Más judíos muertos que la noche de los cristales rotos o durante el holocausto de una forma brutal perpetrada por terroristas. Esta historia se ha repetido una y otra vez cuando estaba en China, el embajador de Israel me hablaba a lo que no había escuchado, que reunieron a 100 personas yendo puerta a puerta en un kibbutz, diciendo vamos a la sala de recreación. Casi 100 personas en ese lugar, en ese kibbutz, desde ancianos a bebés y allí los ametrallaron a todos. La historia, una vez más, ha sido contada, pero hay que contarla de nuevo. De un centro de cuidado infantil, los terroristas de Javas se aseguraron que los padres vieran cómo degollaban a sus hijos y luego mataron a los padres. Estas son solo algunas de las historias terribles. Bebés decapitados, niños muertos a sangre fría, tantos, incluyendo estadounidenses tomados en rehenes. Y esto nos recuerda a todo de cosas que vivimos en el pasado. Mi bisabuela estaba cuando llegaron los nazis a su pueblo en Ucrania. Reunieron a todos los judíos de Shorkiv. Los congregaron en la plaza. Le pidieron a mi bisabuela, que era conocida porque era la esposa de un rabino, le pidieron que reuniera a toda la familia. Esto me lo contó mi abuela. 38 personas se reunieron en el pórtico desde 88 años a tres meses, se los llevaron a todos y los nazis los ametrallaron a todos. Así que lo que estamos escuchando ahora es algo que resuena en nosotros, porque hemos tenido estas experiencias en el pasado, en lo que se consideraba como el régimen más brutal en la historia, el régimen nazi. Quiero asegurarle al pueblo de Estados Unidos y al pueblo de Israel que Estados Unidos estará al lado de su aliado Israel. Estoy encabezando un grupo bipartidista y vamos a Israel para asegurarle al pueblo de Israel que estamos a su lado. Así de sencillo. Y voy a encabezar este esfuerzo como líder de la mayoría. El primer judío que tiene esta posición en el Congreso, el judío de más alta posición en Estados Unidos, voy a encabezar la gestión del Senado de los Estados Unidos para manifestar a Israel el apoyo que necesitan para que puedan defenderse de este ataque monstruoso. Como he dicho, el propósito de nuestro viaje cubre tres áreas. Uno, enviar un mensaje claro que Estados Unidos está del lado de Israel. Un mensaje que debe propagarse en Estados Unidos y en Israel, para que la gente sepa que no están solos cuando se enfrentan a la amenaza del terrorismo, algo que puede afectar a cualquier país del mundo. Segundo, para reunirnos con líderes de Israel y discutir en detalle qué es lo que Israel necesita en términos de recursos y de apoyo para poder preparar rápidamente un paquete de asistencia en el Senado. Esperamos que se apruebe en la Cámara de Representantes para poder enviar la asistencia a Israel. Cuando estaba en Asia, le pregunté a autoridades israelíes y estadounidenses si Israel había pedido algo que necesitaran en el frente militar o en el frente humanitario y dijeron no, nada ha sido rechazado. Como saben, algunas cosas que de Ucrania no las consideran. Aquí no ha ocurrido eso. Eso lo discutimos en detalle. Y tercero, queremos demostrar que el apoyo a Israel es bipartidista. Nuestro grupo incluirá demócratas y republicanos. Ese es el propósito, demostrar solidaridad para Israel, especialmente el pueblo de Israel, de saber que Estados Unidos los apoya plenamente. Segundo, precisar con líderes militares de las fuerzas de defensa de Israel y grupos humanitarios que necesitan, cómo se puede ayudar. Y tercero, asegurar que el apoyo a Israel sea bipartidista. Como apenas regresé anoche, como les decía, recortamos el viaje. Voy a darles algunos detalles acerca de lo ocurrido esta semana. Estaba en China cuando se produjo el ataque de Hamas. Y tan pronto escuché las noticias, por supuesto, esto me dio escalofríos. Recuerdo cuando estaba en la secundaria James Madison en 1967, durante la Guerra de los Seis Días, y tenía un radio de transistores. Y continuamente estaba escuchando entre clase y clase, porque pensaba que Israel sería arrasado hacia el mar. En aquellos días, las comunicaciones no eran tan buenas. Y en China, tampoco, debido a la censura. Eso hacía las cosas aún más preocupantes. Pero fui a la embajada de los Estados Unidos tan pronto como fue posible, y me dieron parte sobre lo que estaba ocurriendo. Hablé con líderes del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado. Les expresé que Israel debía recibir lo que necesitaran. Hablé con Isaac Herzog, Benny Gantz y Michael Herzog, nuestro embajador. Y después nos reunimos con Xi Jinping, el líder de China. Nadie pensaba que se iba a reunir con nosotros, pero lo hizo. Y lo primero que le dije, le manifesté cuán decepcionados lo sentimos. Y esto fue frente a la prensa de China. Estaba allí en ese momento y le dije, cuán decepcionado me sentía que la declaración de China sobre el terrible ataque terrorista hubiera sido tan vago y ni siquiera mencionaba a las víctimas del terrorismo. Una declaración que había preparado su ministro de exteriores. En una situación rara, porque Xi Jinping no es conocido por revertir su posición, especialmente en estos asuntos, emitió una declaración más fuerte. También le pedía a Xi Jinping que ejerciera presión sobre Irán, con quien China tiene su poder, para que no se expandiera la guerra. Dijo que les daría el mensaje y hablamos del tema de la solución de dos estados. Y le dije, jamás no quiere un solo judío viviendo entre el Río Jordán y el Mediterráneo. Y ese es un mensaje que se tiene que diseminar por el país y en el mundo, porque mucha gente no lo entiende. Hay gente que habla de la solución de dos estados y dicen, bueno, jamás es parte de esta solución. No es así. Lo que le hicieron a los judíos cerca de Gaza, según su declaración manifiesta, lo quieren hacer con cada judío en Israel. Y por eso es tan importante que Israel pueda defenderse y pueda eliminar la amenaza de Hamas. Se lo manifesté al primer ministro y creo que al presidente de China, perdón, y debemos estar seguros de que sea así. Me complace estar de vuelta aquí en Nueva York, reunido con líderes de la comunidad judía, con quienes tengo una relación cercana y de larga data. Tengo esa noche la cena del Shabbat con mi familia, con mis nietos. Así es como esto toca a la gente. Así que recuerdo de China para mi nieto y dije, bueno, ¿qué pasa? Bueno, así es como uno piensa cuando la gente de uno ha pasado por tantas cosas. Eso fue lo que sentí. De cualquier modo, le vamos a dar a Israel lo que necesiten para el domo de hierro, para necesidades humanitarias. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Y quiero instar a todos en el gobierno de los Estados Unidos para que se rescate a los rehenes, especialmente a los estadounidenses. Una de mis primeras llamadas cuando regresé al país fue a la familia Neuthor en Long Island. Su hijo, un egresado de la secundaria Plainview, pero como vivía en Israel, tenía doble nacionalidad, él regresó para elistarse. Esto acaba de sonar, no sé de quién es. Regresó.